Las concentraciones y manifestaciones ya son una tónica habitual en los últimos meses. Hoy han sido los trabajadores del centro Cádiz Albatros los que han protestado por los recortes que dicen están sufriendo los servicios sociales y han recordado de dónde vienen estos problemas. Esto comienza ya con la anterior Junta Comenzoya, con el anterior Gobierno de la Junta Comenzoya. Se dictó una orden de ejecución de presupuestos a través de la cual las coberturas había que hacer un estudio económico y entonces pasarlas por la Consejería de Economía y Hacienda para que las autorizase previamente a todo el personal. De esa orden salieron la Consejería de Educación y el SESCAN porque tienen sus filtros propios de contratación y se quedó la Consejería de Bienestar Social. Eso significa un retraso al menos de una semana en la solicitud y concesión de una cobertura. Hay unos filtros excesivamente rígidos para la cobertura de personal cuando hay vacaciones o cuando hay incidencias de que alguien no puede venir al trabajo. No se contratan las coberturas. Aquí hay bolsas preparadas de gente que han aprobado una oposición y no tienen plaza para cubrir esas coberturas y lo que se hace es hacerlas con el personal propio de los centros, sacándolas del turno de descanso, que luego se les recompensa, pero haciéndolas venir a trabajar y acumulando turnos excesivamente. Unos recortes que se suponen son para ahorrar en las arcas del Gobierno regional, aunque desde los sindicatos aseguran que estas medidas salen más caras. Esta medida también les está saliendo más cara porque para poder dar el servicio los que venimos a trabajar no lo tienen que pagar en días que luego al final, al ser tantos, tienen que sustituir y al final va a salir más caro que si hubieran sustituido las bajas o las incidencias en su momento. Por lo tanto, económicamente les está saliendo más caro. Los sindicatos aseguran que situaciones como esta están ocurriendo en todos los centros asistenciales de Castilla-La Mancha.